¡Hola Gamers! ¿Cómo están? Sean bienvenidos nuevamente a este, su canal y su espacio de PKXD. Les habla su amigo Gámesis y el día de hoy amigos vamos a desbloquear el pase premium y el pase gratis de esta actualización de San Valentín. Así que yo ya lo tengo desbloqueado al 100%, lo pueden hacer haciendo misiones o pagando gemas. Yo les recomiendo que lo hagan con las misiones. El primer objeto amigos es un arco, también tenemos tres accesorios nuevos. El primero es una fotografía que podemos colocar en nuestra casa, además de la armadura de Hello Kitty. Esta nueva armadura que acaba de salir y tiene un superpoder especial que ahorita lo vamos a ver. Miren amigos vienen todos los accesorios, también vienen muchísimas monedas y gemas. Miren, este accesorio son tres accesorios. Uno viene en el pase gratis y estos vienen en el pase premium. Vienen dos, así que vamos a probar estos nuevos accesorios del pase premium. Este arco lo podemos utilizar en el minijuego, el nuevo minijuego que aparece que necesitamos ser cupido, que es de arcos y flechas. Así que vamos a vestirnos también la nueva armadura de Hello Kitty. Esta nueva armadura tiene un superpoder bastante curioso, bastante increíble. Así que miren amigos, una inteligencia artificial que nos va a seguir a todos lados siempre y cuando la convoquemos. Ya no es necesario otro accesorio aparte para poder tenerla. Esta nueva armadura coloca corazones y las personas que estén a los lados pueden adquirir estos corazones y les va a dar un superpoder, ya sea supervelocidad o supersalto. Justamente en la Crazy Run lo puedes utilizar y te va a dar un plus a todos nuestros amigos que estén corriendo la carrera. Y además nosotros también podemos utilizarla utilizando el supersalto y la supervelocidad. Está increíble amigos, escríbanme en los comentarios si les gusta esta nueva armadura. También ahora vamos a ver los nuevos accesorios que son cuadros donde podemos poner una fotografía de nuestro perfil de Joanie, la que nosotros queramos. Así que miren amigos, son tres tamaños y vamos a colocar una foto en la que nosotros queramos de nuestro perfil de Joanie. Yo voy a colocar esta amigos, vamos a ver qué tal se ve. Son tres tamaños, grande, chica y mediana y ustedes lo pueden colocar en su casa para tener una bonita decoración. Así que wow, se ven increíbles amigos. El día de hoy salió un nuevo accesorio en el cual lo podemos utilizar en el jardín de nuestra casa. Este también es un cuadro similar a los anteriores. Nos va a permitir configurar una fotografía cualquiera que nosotros tengamos en nuestro perfil de Joanie. En una publicación que hayamos hecho, la vamos a poder elegir solamente pulsando el botón elegir. Yo voy a colocar esta de NatiG, así que saludos NatiG. Ustedes pueden colocarla de sus amigos y cada que visiten su casa se va a ver ultra increíble. Amigos, feliz día de la amistad. En muchos lados se festeja el día de la amistad y del amor. Así que felicidades a todos ustedes. Díganme en los comentarios qué les pareció este pase premium. Si les gustaría que yo les regalara este pase premium. Así que déjenmelo saber en los comentarios. Suscríbanse si no están suscritos al canal. Yo soy su amigo Gámezis. Adiós.